Hace un par de semanas Portal Patriota me envió un vídeo por WhatsApp, pero lo perdí. Y no sé si es este mismo que vamos a ver ahora, pero vamos a ver un vídeo sobre el OVNI de 450 kilómetros que estuvo sobrevolando por Chile y fue captado por los satélites. Vamos a ver este vídeo que... y no es la primera vez porque se han dado varios hechos y recuerdo en este vídeo que me había mandado Portal Patriota que había un piloto de avión que lo había visto y que era sorprendente porque se veía... o sea, ellos iban volando, iban volando y cuando miraron hacia abajo era una ciudad inmensa y claro, o sea, lo raro era que estaba metido en el agua tipo, iba sobre... uuuy, todavía se sale una lúa atrás mío ahí, ¿verdad? Es los OVNI, los OVNIs, nada. Y era sorprendente, dice, porque salía desde abajo el agua y se notaba como que no era algo normal. Pero bueno, no sé si es este vídeo, así que lo vamos a ver juntos. ¿Ustedes tienen alguna historia de OVNI o algo? Me lo pueden hacer saber en los comentarios. Sé que hay mucha gente que piensa que es mentira, pero hay otros que han visto cosas extrañas en el cielo. Otros supuestamente tienen conexiones, pero eso ya va dependiendo, ¿no? Pero bueno, si ustedes tienen anécdota o algo que hayan visto, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Yo la realidad sí creo que hay algo, pero bueno, nunca los vi y tampoco los quiero ver, ¿no? Imagínense que sean como las películas, horrible. Vamos a empezar. Luego de años, no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montonazo. La investigación fue liberado por las autoridades de aeronáutica un impactante documento relacionado con el tema OVNI. OVNI. No sé si será así como lo muestran o... Bueno, puede ser. Yo noto que sea más así, tipo algo plano, no con la capita para arriba. No sé. Un impactante documento. Bueno, si hay fotografías, es rarísimo que sean así. Dos fotografías satelitales captaron sobre Sudamérica un objeto que, según las investigaciones, mediría más de 400 kilómetros de diámetro. El video original va a estar en la descripción, gente. Corría el año 1992, cuando el satélite meteorológico estadounidense, COS-8, enviaba a través de sus servidores a todo el mundo una fotografía que sería inmediatamente eliminada. Sin embargo... Quedó la copia. ...hace demasiado tarde y la fotografía ya había sido descargada y divulgada nuevamente. Sí, eso sabía porque Portal Patriota me lo comentó por arriba, pero no recuerdo muy bien todo lo que me había dicho. Pero era algo como que Estados Unidos trató de evitar que se difunda la información, pero bueno, ya era tarde, ya todos estaban informados. Estás frente a la fotografía en cuestión. En ella es posible apreciar un objeto elíptico frente a las costas de Chile, que según investigadores, podría considerarse que contaba con un tamaño aproximado de 450 kilómetros de diámetro. Prácticamente estamos hablando de una ciudad entera surcando los aires. Mal. Para mí que esos son los astronautas de los marcianos. Así como nosotros mandamos astronauta al espacio, ellos mandan astronauta a la Tierra. Tan re avanzado. Afirma además que según la evidencia fotográfica, aquel objeto podría contar con algún tipo de energía electromagnética que logre su desplazamiento, pues las imágenes revelan cierto tipo de interferencia. Para que la imagen haya salido tan nítida y perfilada, los especialistas coinciden que el objeto se desplazaba a la misma velocidad que el satélite. Esto es unos 3,1 kilómetros por segundo. Oh, qué potencia. Curiosamente, este no fue el único evento del cual se tiene registro. En 1996, una nueva foto satelital revelaría por segunda vez un objeto de dimensiones similares. Aquí la fotografía. No, yo había visto... Este no lo había visto. Pero yo vi otro de la Fuerza Aérea de Chile, si no mal lo recuerdo, ustedes me harán acuerdo. Me parece que era de la Fuerza Aérea que iban siguiendo algo raro entre medio del cielo y de repente desapareció. Me parece que era un helicóptero, pero el helicóptero no le daba la velocidad como para alcanzar y ver lo que era realmente. Pero me parece que era un helicóptero y era de la Fuerza Aérea que lo vi en un video por ahí, pero no recuerdo. Creo que está en un documental de Covary, uno de esos. Sé que está en un documental que yo lo intenté reaccionar y no pude porque tenía derecho de autor, pero estaba por ahí. Es como una media luna. El escepticismo no se hizo esperar y comenzaron las especulaciones de que aquellas imágenes captadas por los satélites no son para nada enigmáticas naves extraterrestres que se acercan a la Tierra, sino que por el contrario, son simplemente fotografías de la luna. Sin embargo, existen los que se oponen a esta hipótesis, pues mencionan que la luna tiene un diámetro aproximado de 3.400 kilómetros y el objeto fotografiado de unos 450. Por lo tanto, sería improbable pensar que se trate de nuestro satélite. Es imposible. Por otro lado, cabe suponer que la primera comprobación de los meteorólogos que recibieron y estudiaron las fotos fue precisamente que no se trataba de ninguna forma de la luna. Y no, imagínate, si fuera la luna, actualmente tendríamos imágenes constantemente de imágenes parecidas así a la que sacaron ahí. Y no, o sea, fue esa vez y en otra ocasión y después nunca más. Y constantemente está girando. Los seguidores de la ufología están completamente convencidos que todo parece indicar que un gigantesco objeto se encontraba o quizá aún se encuentra sobre nosotros, vigilándonos y demostrando la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta. Sí, para mí que re hay otra vida. ¿Ustedes qué creen? No sé, no me imagino. Vieron que hace poco, bueno, no hace poco, pero hace aproximadamente dos años salió imágenes de, no sé si era de México o Estados Unidos, donde exhibían un supuesto, un supuesto extraterrestre. No sé qué tal, qué tan real sería, sino que para mí fue un montaje. Es mi suposición, no sé ustedes qué piensan, pero para mí fue un montaje como para desviar a él. Igual no sé, porque también se ha dicho muchas veces de que en el Área 51 como que hay muchas cosas de esas cosas extraterrestres, pero nunca se sabe, o sea, es algo muy protegido y que no vamos a saber hasta que ellos lo exhiban. Pero sí creo que hay algo, no sabemos qué, pero sí hay algo, algo más. Supongo que debe de haber vida por otros lados, por otros planetas. Y así como desde acá en la Tierra van a investigar en Marte y que van a la Luna y hacen proyectos enviando naves espaciales, imagino que los marcianos hacen lo mismo. Tienen sus propios proyectos, su propia tecnología, no sé, me imagino. Pero que hay vida, hay vida. Pero bueno, quiero saber las opiniones de ustedes, por ahí yo estoy divagando. ¿Creen que haya otra vida o creen que no? Que es mera coincidencia, no más que el registro andaba mal ese día y registró cualquier cosa. Pero hay un video del Discovery que mostraba que un helicóptero, como les comenté, de la Fuerza Aérea de Chile, había visto algo raro en el cielo y que se, de repente, desapareció. Y que lo iban siguiendo y en el mapa como que había algo, no recuerdo muy bien, pero lo vi. Lo vi, es un documental del Discovery. Vayan a verlo, búsquenlo. Creo que decía OVNIS en Chile, algo así era. Pero era de eso, del Discovery. Bueno, espero que les haya gustado el video y, bueno, cuidado que no lo agarren los extraterrestres. Nos vemos en un próximo video. No olviden dejar su me gusta, que eso me ayuda un montonazo. Nos vemos. Adiós.